¿Qué es el código de clase? ¿Qué es el código de clase? Antes de levantar la mano, al finalizar, va a ser el profesor Marco Terreros. Entonces, maestro Jaime, el micrófono y las cámaras son todas de usted. Adelante, podemos iniciar. Gracias, maestra. Buenas tardes, maestro. Bienvenido nuevamente. Bienvenido a esta segunda sesión del curso de introducción a Claro. Maestro, vamos a permitir compartir mi pantalla. Voy a utilizar la pantalla completa. Estar pasando esto. Van a estar viendo lo que yo veo en el momento. ¿Ya ven mi pantalla, por favor? Sí, ya lo vemos. Muchas gracias, mi amada. Gracias. Bien, maestros. Muchas gracias, gracias. Ayer comenzamos, bueno, el profesor nos ayudó a explicarnos cómo podíamos crear una clase. En este momento también, sin ser reiterativo, voy a tratar de hacerlo de una manera un poco más ágil también para reforzar esos conocimientos. Y, por supuesto, pues, bueno, que nos sirva un poquito de repaso. Ahorita, en este momento, estoy yo en mi escritorio. Habíamos comentado que la aplicación de Classroom funciona particularmente con Google Chrome. Voy a abrirlo. Voy a darle clic. Aquí yo tengo el mundo diferente. O sea, tengo la pantalla para tener una mejor visión. Por eso lo vemos en otro color. No lo vemos completamente blanco. En este espacio de Google Maestros, como pueden ver, en esta parte derecha, donde tenemos el acceso a Gmail, imágenes, tenemos la guaflera, los nueve puntos, como comentábamos ayer, no alcanzamos a ver que nosotros estemos logueados. Es decir, que no estamos conectados todavía con nuestra cuenta de correo. Si yo quisiera darle clic, yo le doy clic aquí en la guaflera, pues, puedo desplegar todas las aplicaciones disponibles que tenemos de Gmail en general. Si yo quisiera, de hecho, si pueden observar, yo no tengo visible el ícono del pizarrón, el cuadrito verde, como podrán ver. Entonces, es evidente que yo, si yo no estoy logueado, si no estoy conectado, pues, va a ser difícil que yo pueda ingresar. Ayer, el profesor nos ayudó para exponer que lo recomendable era entrar por Gmail para poder loguearnos con nuestra cuenta, que es donde vamos a montar nuestras clases. Y hasta entonces podremos nosotros ya comenzar a trabajar. En este momento lo voy a hacer. Voy a dar clic a Gmail. Aquí yo tengo dos cuentas, una que utilizo para los cursos en esta ocasión y la personal. Voy a darle aquí en este, en Cineadep. Voy a poner mi password. Siguiente. Aquí, maestros, es una particular que tiene Golucromes que podemos guardar ciertas cosas del perfil que estamos trabajando. Aquí, como no nos interesa que Gmail recabe cierta información, le diremos que no, gracias. En este momento, como pueden ver, ya ingresé a mi correo. Ya estoy logueado. Vean en la parte derecha de, incluso ya los íconos ya se modificaron un poco. Tengo el botón de ayuda. Tengo ya un pequeño círculo con mi inicial de mi nombre. Eso quiere decir que entonces yo ya estoy logueado o ya estoy con mi cuenta. Ya estoy operando de manera normal. Entonces, cuando yo vuelva a tocar en la guaflera, puedo bajar y debo encontrar obligadamente, ahora sí, Claro. Esa puede ser una razón por la que algunos de ustedes no lo alcanzan a ver desde la página de inicio. Revisen, por favor, que tienen, que están logueados, que están con su correo, con su cuenta que están utilizando y deberá obligadamente aparecer. ¿De acuerdo? Entonces, en este momento vamos a darle Google Claro. Y tal cual como ayer lo expuso el maestro, pues está nuestra clase en blanco, bueno, nuestro salón de clases en blanco. ¿De acuerdo? Seguramente ayer algunos de ustedes hicieron esta actividad, pero nada más es como mero repaso. Para poder hacer los ejercicios del día de hoy, voy a darle en el signo de más y voy a crear una clase. Ayer ustedes lo que hicieron fue unirse a una clase que son los códigos que les mandamos por correo y que es en donde nosotros como asesores, pues estamos ingresando para poder acompañarlos durante este proceso. En este caso voy a crear una clase, nos da el aviso de alguna manera que estamos trabajando con una, este, con una cuenta, este, personal, no es una, este, no es una J Suite. Y, pues bueno, estoy por aquí, voy a mover esta que está haciendo aquí, aquí, listo. Automáticamente me aparece un menú para poder dar cierta configuración. En este momento le voy a poner un nombre. Tengo que teclear obligadamente un nombre para poder que me habilite el botón crear. Vean, está en gris. De hecho, puedo cancelar, pero no me aparece el de crear. Tengo que obligadamente, voy a ponerle clase, muestra. En ese momento, cuando yo empiezo a teclear, me aparece habilitar el botón y le doy crear. Tarda unos segunditos. Obviamente tiene que registrar, tiene que habilitar. Me aparece un correo de bienvenida, bueno, un mensaje, puedo invitar a mis alumnos, entendido. Y, pues bueno, ya estamos en el, en el, este, en la clase que acabamos de crear. Obviamente ahorita yo le puse clase, muestra. Una parte de la, de la clase también tiene que ver con la edición de ciertos caracteres. Pero, vamos a ver aquí, voy a mover este tablero porque es el nombre. Es que estoy con el, con los botones del Zoom que me hacen, me hacen, me hacen, me hacen. Ok, entonces, ayer, este, ya creamos nuestra, nuestra clase. Hay ciertas, este, características que les voy a, les voy a comentar de manera muy, muy rápida. Nosotros podemos, este, editar ciertos datos. Podemos reconfigurar un poco la presentación. Podemos nosotros hacer adecuaciones, las adecuaciones pertinentes. Nosotros, incluso, ahorita, como, como lo pueden ver, acabo de colocar el tema de, de clase muestra, simplemente. Y, pero, este, yo lo puedo configurar. Puedo yo seleccionar, este, un tema, cambiar el tema de, de, de la visual, obviamente. También puedo subir una foto. Y puedo cambiar las configuraciones básicas de la presentación. De qué manera, vamos a suponer que yo ya creé esta, esta clase, pero, pues, no quiero que se llame clase muestra. Quiero cambiarle nombre, quiero hacer las adecuaciones. Para eso, nos vamos a ir en esta parte superior, donde está el engrane. Y entraremos, nos, nos aparecerá nuevamente el menú. Que aparece al inicio, para poder corregir los caracteres. Usualmente, maestros, este, mi recomendación, como nosotros tenemos varios grupos, en, por lo menos, tres, quizás, cuatro. No sé, algunos hasta más, puede ser. Pues, lo recomendable, en mi caso, es que le pongan el, el grupo, quizás el turno, evidentemente la materia. Pero ya dependerá de, de la, de, digamos, de la personalización que ustedes quieran. En este caso, yo le voy a poner un grupo. 5 y B, 18, perdón, mayúsculas, 18, perdón, y B, 18. Y la materia se llama dibujo arquitectónico, ¿ok? Hay otros caracteres que nos permite, este, alimentar. Por ejemplo, la clase, la descripción de la clase, digamos, puede ser, va a ser, este, asistido por computadora. Ok. Es decir, voy a llenar los campos y para ver qué es lo que, qué es lo que hace la, la pantalla de inicio. La sección puede ser, este, si nosotros tenemos, queremos, queremos agregar algún dato. Voy a ponerle primero aquí en la aula virtual. Materia. Este, más bien aquí le vamos a poner la carrera. Vamos a poner construcción. Lo que quiero es poner datos para que veamos la presentación. Y, pues, bueno, aquí debería de ser igual la misma. Ok. Esos datos, una vez que yo los haya alimentado, vamos a ver qué es lo que pasa. Puedo cancelar, es decir, puedo dejar de, 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 colocar los ajustes. Pero también aquí voy a darle el botón guardar, una vez que yo guardo los textos que yo quiero capturar. Como podrán ver, ahora ya se cambió el título de la clase. Pero alguien dirá, bueno, ¿y dónde están los demás datos que colocamos? Respetó la sección donde dice construcción y los demás datos aparecen aquí al centro. Donde tenemos materia, habla virtual y asistido por computadora. Quizás a lo mejor algunos de ustedes, vamos a ponernos del lado del alumno, vamos a ser un poco empáticos y decir, bueno, el alumno va a tener entre ocho o nueve materias quizás al mismo tiempo. Quizás a lo mejor ya viendo el dato que aparece en la parte de abajo inmediata, es la sección. Lo que voy a hacer aquí es que le voy a poner mi nombre para que sepa de quién es esa clase por lo menos. Y vamos a guardar. ¿De acuerdo? Entonces ahora el alumno va a ver en su tablón también, al inicio de sus clases, el grupo, evidente a qué pertenece, la materia, y pues en este caso el profesor, perdón, y obviamente información adicional, que bueno, que sí aparece, nos permite la cuenta registrarlo, pero permanece oculta. ¿De acuerdo? Ahora, yo puedo seleccionar el tema, es decir, a lo mejor yo estas figuritas predeterminadas que tenía y no me gustan, puedo cambiar el tema, puede, viene agrupado, aquí vienen todos los temas general, en general. Viene aquí agrupados ciertos prediseños de literatura y sociales, matemáticas, arte, aquí vamos a escoger en las matemáticas, sí, vamos a escoger este. En la medida que yo seleccione el tema, inclusive me hace una adecuación de los colores de los textos. Algunos temas más coloridos tienen los tipos de letra diferentes, ya sería cuestión, vean cómo cambia el color, es nada más presentación, pero bueno, también a algunos nos gusta personalizar un poco más, que no solamente se vean las letras en negrillas, que se vean grises, bueno, pues hay que ser un poco agradable también la clase y la presentación. Esos son los, digamos, los temas predeterminados. Yo puedo cambiar también incluso... Profesor Jaime, su micrófono, por favor, escuchamos. ¿Qué bárbaros? Qué bárbaros, qué bárbaros está de respeto. Profesor Jaime. Ya, perdón, es que seguramente alguien puso apagar todos y apagaron también el mío. Ahí fue un error ahí, yo no lo apagué, pero bueno. Gracias por el apoyo. Maestro, por favor, ayúdanos con los micrófonos, ¿sí? bien, sigamos entonces vamos a cambiar el fondo vamos a ponerle nos va a abrir un apartado donde podemos arrastrar la foto podemos seleccionar una foto predeterminada que ya tengamos descargada en nuestra computadora la imagen maestros tiene que tener ciertas características ok, por ejemplo voy a intentar subir esta cualquiera, va a ser un apregado pero vean la foto que ha subido es demasiado pequeña debe tener al menos 800 pixeles que quiere decir que yo tengo que buscar pues no imágenes de ultra hk pero si que cumpla para poder subirla ok, vamos a darle cerrar, esa no nos sirve vamos a seleccionar una más para efectos nada más del ejercicio puede darles muchos maestros entonces no es un tema de configuración de Gmail, simplemente son requerimientos vean aquí inclusive ya la cargó ya es suficientemente grande yo puedo mover el espacio para poder personalizar y decidir hasta donde yo quiero colocar una vez que ya seleccione el espacio le doy seleccionar el tema y vean que automáticamente cambio el fondo de acuerdo, eso sería un poco de la personalización del tema de la clase ahora el tema el primer inciso que vamos a abordar ahora es compartir el código de la clase ¿dónde está el código maestro? es muy sencillo aquí en la parte inferior dice código de la clase y aparece un número alfanumérico que designa la propia la propia plataforma de Gmail de manera aleatoria ninguna clase va a tener esta combinación es única para esta clase y algunos dirán bueno es que está muy pequeñita no se alcanza a ver al término de la clave alfanumérica de siete dígitos maestros siempre van a ser siete dígitos ese sería un tip por favor cuando ustedes compartan su código con sus alumnos con un texto fiquen que sea de siete dígitos probablemente alguien les diga maestro es que yo no me puedo sumar a ver qué código teclaste si les falta un dígito nunca van a poder ingresar ese es un tip nada más ¿cómo puedo yo visualizar ese código? al final aparece un recuadro donde dice mostrar y me va a permitir verlo en primer plano a una a una a un mayor tamaño que es QCLT5DA es un código de siete dígitos alfanumérico una vez que yo lo tengo en visual maestro yo puedo ya manipular esta información puedo seleccionarlo literalmente como si fuera un este office puedo darle control c control b y lo puedo pegar ya sea en un correo yo lo puedo pegar a través de whatsapp puedo hacer este manipularlo como yo quiera puedo darle inclusive en presión de pantalla a mi computadora y lo puedo pegar nuevamente puedo yo este ya que lo tengo a la vista puedo utilizarlo para para este distribuirlo también además del del código alfanumérico para trabajo aparecen las características o los datos también que es la clase de dibujo arquitectónico mi nombre que lo dejé ahí en primer plano y aquí aparece otro que dice copiar invitar copiar enlace de invitación voy a ver aquí tengo un word abierto déjenme abrir voy a abrir uno nuevo ¿cómo puedo hacer yo esto? bueno puedo copiar el código seleccionarlo si puedo darle control c que sería digamos que los comandos abreviados para copiar y pegar me voy a ir al word y le voy a dar control b y ya estoy en un archivo de word donde yo puedo enviarlo como archivo adjunto puedo copiarlo en un correo ok o puedo copiar la dirección de enlace si yo le doy copiar aquí me aparece un mensaje que dice enlace copiado voy a irme al documento donde estaba y ahora le voy a dar control b control v enter y esta este también digamos que es este el el acceso directo también a través de un enlace para la misma clase vean incluso que al final del enlace los últimos números corresponden al código toda la primera parte o las primeras las primeras líneas es como la la url de internet y al final pues bueno no tiene el código yo creo que aguante listo eso sí clase gracias maestros ok regresamos a nuestra clase aquí vamos a cerrar esto de acuerdo regresamos a nuestra clase esto maestro sería la manera en principio de cómo podemos compartir nuestro código ya que tenemos configurado nuestra clase nosotros podemos mostrar nuestro código desde este punto de hacerlo un poco más grande y poder manipularlo como les decía bueno esto se puede hacer a través de whatsapp se puede atrever a hacer a través de un correo electrónico un archivo adjunto etcétera esa es la manera en la que podemos nosotros obtenerlo ya sea por código o por copiando el enlace de acuerdo ahora antes de que esa es la parte que corresponde a compartir el código de clase maestros cómo lo vamos a vamos a seguir ocupándolo ahorita más adelante pero para que lo tengamos presente el día de ayer también comentaban y preguntaban algunos maestros de cómo se se podía tanto configurar nuestra cuenta como pedirles a los alumnos cómo configuren sus datos para poder observarlos y es que ahorita la actividad siguiente que tiene que ver con añadir participantes pues es importante que nosotros sepamos también orientar a los chicos y decirles no es nada más un capricho de los maestros simplemente es poner orden y pedirles que configuren adecuadamente sus cuentas y es que luego a veces nos ha pasado que les damos el código a los chicos el enlace se conectan y tienen cuentas de correo un poco extrañas un poco raras el tema no es la cuenta de correos maestros sino la visual en cómo la vemos nosotros entonces antes de pasar al siguiente tema de añadir participantes voy a permitirme mostrarles cómo deberían configurar su cuenta de hecho vean mi correo con el que estoy trabajando ahorita es jaimediasponce00 arroba gmail y el nombre de contacto es sinadev sección 60 curso de claro ahora cómo hago eso cómo deberían de hacerlo los alumnos tanto ustedes como los alumnos voy a entrar aquí a gestionar la cuenta me va a abrir una nueva ventana por supuesto donde viene la configuración de este de gmail en general y donde viene aquí información personal damos clic y aquí aparece la información básica de contacto de hecho yo inclusive me permite hacer aquí seleccionar una foto puedo poner una foto de este mía si es que si lo deseo una imagen o alguna cosa puedo personalizar mi cuenta aquí viene el nombre sinadev60 curso classroom y algunos datos personales aquí en donde dice nombre maestro vamos o tienen que darle clic sus alumnos y aquí es donde son los campos que trae por default la cuenta de gmail aquí es donde ellos y nosotros deberíamos de configurar nuestras cuentas para que aparezcan correctamente independientemente de las características de la cuenta de gmail entonces aquí donde dice nombre voy a poner mi nombre Jaime y aquí donde dice apellido casi en otras partes del mundo pues solamente se utiliza el primer apellido nosotros estamos muy acostumbrados al colocar los dos apellidos Ponce ok al guardar me va a decir que esperar mi nombre Jaime Díaz Ponce de acuerdo y si yo me voy a la cuenta de hecho aquí vean vamos a darle un refresh que es lo que comentábamos con los maestros a veces tardan la quizá pero aquí en mi cuenta vean cuenta de Google Jaime Díaz Ponce no no quiero anunciar nada ahorita Jaime Díaz Ponce y el correo que yo tenga maestros esto es importante porque para cuando nosotros vayamos conforme vayamos agregando a los alumnos o ellos se vayan agregando pues nosotros tengamos una visual correcta y que no tengamos a bebita 69 chaparrito 44 cosas fuera de lugar que pueden tener la cuenta configurada como ellos quieran pero la recomendación es que configuren los datos para que aparezca su nombre completo y que nosotros podamos manipular la información correctamente de acuerdo ok vamos a continuar ahora con el apartado de este añadir participantes para añadir participantes maestro nos vamos en la parte superior de la clase tenemos este tablón en algunos casos se dice novedades viene tablón o novedades viene el trabajo de clase parte un poquito lo que vamos a estar viviendo también hoy pero nos vamos a ir hasta la parte de personas vean aquí ya aparezco por supuesto yo como profesor como propietario de la clase aquí está mi nombre Jaime Díaz Ponce y yo puedo añadir a dos tipos de participantes ya sea profesores o alumnos ¿cómo funciona esto? bueno en algunos casos al menos en media superior se da que es que tenemos auxiliares entonces es importante que el profesor auxiliar también colabore participe esté enterado que de alguna manera tenga las mismas facultades que tenemos nosotros en la clase para que pueda en caso de ser necesario pues apoyarnos en asignar calificaciones evaluar darle seguimiento pase de list y demás ¿ok? para poder agregar un profesor maestros vean no es lo mismo que le demos el código de acceso ok vean ahorita vamos a ver por qué cuando yo quiero invitar a un profesor de hecho me dice vean sigue inactivo me dice escriba un nombre o correo dice un nombre porque como también recuerden que la plataforma está diseñada para la G Suite y obviamente para organizaciones en donde muy parecido a Teams no es la clase de Teams pero donde nosotros con el correo institucional con el nombre podemos encontrar a la persona nosotros como estamos manejando una plataforma gratuita o personal aunque le pongamos el nombre no lo vamos a encontrar lo más recomendable es que manejemos una cuenta particular de Gmail en este caso voy a poner mi cuenta de correo la alterna la que utilizo normalmente es ARQ J10 arroba otros invitar maestros a otros a otros maestros vaya que tengan otras cuentas de Hotmail de Outlook nos va a permitir enviarles el correo la cuestión maestros es que cuando les llega el enlace de correo a sus compañeros docentes les va a permitir ingresar pero no los va no los va a registrar en la clase porque ese maestro tiene que inscribirse con una cuenta de Gmail o sea de hecho lo vamos a hacer ahorita muy rápido yo me voy a mandar a mí mismo mi invitación para que vean cómo se ve entonces aquí ya encontró si encontró arquitecto J10 Gmail ok lo selecciono y le doy invitar ¿de acuerdo? en ese momento me va aparecer ¿qué quiere decir? que yo ya invité a ese maestro y pues bueno en cuanto él decida siempre hay que esperar o echarle una llamadita al maestro y decirle maestro ¿qué quiere que ya le mande el invitado? si no puede si no puede ser escorrer para aceptarla con una con mi cuenta normal vamos a ver qué está pasando iniciar sesión ok sí soy yo también soy yo ok me logueo ahora estoy con mi cuenta personalizada no gracias voy a ir a mi Gmail vean inclusive el link con uno ya a ver qué pasa en Gmail entre todas las que tengo pendientes del curso anterior vean aquí me llegó dice invitación para dar la clase de manera conjunta 5 y B 18 dibujo arquitectónico aquí está el correo este es como le llega a un maestro la invitación sí aquí está hola Jaime bueno hola Jaime Jaime te invita perdón a colaborar en la clase 5 y B 18 bla 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 y lo que tengo que hacer como maestro es darle unirme este correo les va a llegar a Outlook este Yahoo este Hotmail cualquier cuenta de correo más pero cuando cuando yo le dé unirme espero que me lo dé ok aquí me llevó directamente a la clase maestros es que es que ustedes vean que yo cuando cuando le di agregar participe le doy enviar aquí me aparece en gris más claro me aparece como invitado y por supuesto esta es la intención de mandármelo a mí mismo es que ustedes vean que si llega la invitación al correo y lo único que tiene que hacer el maestro aquí ya como activo aquí va a ser un poco complicado que que Gmail sepa discernir entre mis dos cuentas porque las tengo en la misma aquí en la misma computadora pero de esa manera aquí cuando el maestro acepta aparece ya digamos con negritas por completo y tendrá los mismos privilegios que uno este para poder editar publicar y demás cosas de acuerdo ok ese es el caso para los maestros como podrán ver aquí ni siquiera la única opción que nos da maestros es enviarles una invitación por correo solamente ¿por qué? porque cuando nosotros queremos agregar a alumnos ¿sí? vean las opciones que nos va a dar es el mismo caso tenemos el mismo ícono agregar pero vean ahora también nos da nuevamente por default este el enlace que habíamos visto desde el inicio o sea como que nos los pone a disposición a ver bueno ¿quieres invitar a alguien? te recomiendo aquí está el enlace si quieres tomar el enlace ah bueno no quieres usar el enlace escribe su correo electrónico para eso por aquí le pedí a unas de mis alumnos que se me facilitaron sus correos los voy a copiar y los voy a pegar ahí está más creativos la intención maestros es que vean hasta cierto punto en tiempo real cómo funciona la plataforma les pedí a mis alumnas que estuvieran ahí al pendiente para que si les llegara la invitación aquí estoy invitando a tres puedo meter todos los correos que yo que yo ahorita vamos a ver el tema de la capacidad pero bueno puedo meter yo los correos y entonces les voy a dar invitar ¿de acuerdo? aquí puedo hacerlo de cinco en cinco de diez en diez ahorita vemos el tema de la capacidad pero lo que quiero es que vean el ejemplo ¿qué es lo que pasa? nuevamente tengo la opción de copiar el enlace ¿sí? o que les llegue la invitación lo que voy a hacer es que los voy a invitar y de alguna forma ya se fueron o ya salieron los correos vean ahora no aparece en la sección de profesores aparece en la sección de alumnos donde yo lo agregué y aparecen en un tono gris claro en espera de que acepten la invitación ¿de acuerdo? en el momento en que el alumno le dé clic a esta invitación puede ingresar ¿de acuerdo? aparecerá ya como activo y podemos verlo nosotros ya aquí digamos que esté como disponible o como parte de la clase hasta ahorita cuando lo vemos así en grisecito más claro quiere decir que no ha aceptado la invitación entonces aunque lo veamos todavía no está inscrito maestro solamente está enviado ¿de acuerdo? ahora esta invitación de alumnos es utilizando sus cuentas de correo ¿por qué lo menciono? porque bueno en algunos casos dependiendo de la unidad académica en la que pertenezcamos maestros hay varias formas de que nos manden o la lista de los alumnos o nosotros damos los códigos para que ellos escriban miren por ejemplo aquí ya Isabel Romero a quien le mandé ya aceptó vean ya cambió inclusive de color estaba en grisecito y ahora ya está en negritas esa era la intención de que vieran en tiempo real el ejercicio de hecho inclusive me aparecen unas otras opciones habilitadas todavía en el momento en que aceptan vamos a esperar a ver si alguien más lo acepta pero es muy común ya desde el año pasado esta es una lista de Excel extraída del SAES ya las autoridades tuvieron a bien facilitarnos los correos de los alumnos entonces yo tengo la boleta tengo el nombre tengo el correo puedo copiarlos si todos son de Gmail vean Gmail 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 los puedo copiar los puedo agregar aquí directamente y les llegará las invitaciones si es que yo quiero hacer la invitación de esa manera de acuerdo puedo si yo los puedo invitar directamente o puedo copiar el enlace y enviarles un correo desde un correo particular de acuerdo o sea muy separado ahora donde más donde más podemos encontrar este los digamos los códigos de acceso bueno ya habíamos visto aquí los podemos detectar para maestros podemos agregar alumnos sin duda también el código de la clase lo tenemos en el tablón a primera vista ahí está pero también tenemos otra sección donde podemos obtener esos datos y otras configuraciones por ejemplo le vuelvo a dar el engrane donde teníamos nosotros las los datos generales si y aquí en la parte de abajito donde está general vean hay otro apartado donde dice códigos de invitación gestionar código de invitación por ejemplo ahorita yo lo tengo como activado de acuerdo sigo teniendo el mismo enlace de invitación sigo teniendo el código de clase inclusive aquí me dice mostrar el código de clase más grande ahí está otra vez y yo puedo este aquí darle digamos en algún momento si lo quieren ver cerrar la clase bueno ya no voy a aceptar a nadie más que no sería este correcto por supuesto porque es como dejarlos este sino porque eran los chavos pero bueno yo puedo desactivar el código más o sea yo puedo decir ya no admito a nadie más bye y quedan habilitados entonces aunque los chicos les haya llegado la invitación tengan el código si yo tengo este botón desactivado no se va a poder inscribir nunca de acuerdo entonces ustedes decidirán en qué momento lo activan lo desactivan ya ustedes ya van a ir a la plataforma para saber qué es lo que pueden hacer con este código entonces aquí volvemos a tener la invitación del código mostrar la clase y reitero pero bueno tenemos esta opción de que a lo mejor yo también digo bueno nos ha pasado por ahí se nos filtra algún chamaco sin querer entonces lo que yo puedo hacer es que aunque ya tengo yo el código le puedo dar cambia y automáticamente me sale un nuevo código quiere decir que el código anterior que yo ya había creado y el que les había mandado quedó totalmente inhabilitado y pues bueno ya este será un nuevo código donde yo pueda invitar a alguien más o pueda yo decidir a quién invito o cómo lo invito ¿de acuerdo? entonces en esta parte del engrane también puedo entrar esas opciones maestros para que ustedes tengan ese ese plus además de las configuraciones aquí ciertas opciones para poder controlar un poco la clase ¿de acuerdo? aquí vamos a ver el tema del tablón pero sigamos adelante eso sería al respecto de invitar personas maestros alumnos profesores y aquí hablando de las capacidades ayer también se comentó me permití preparar esta pequeña tabla muy sencillita por supuesto el límite de Classroom dependerá de la cuenta de la cuenta que tengamos nosotros no tiene caso ahorita de mencionar la G Suite estamos trabajando con una cuenta gratuita personal podemos tener profesores por clase 20 miembros de la clase profesores y alumnos hasta 250 combinados quiere decir que si yo tengo 20 profesores voy a poder tener 230 alumnos clases a las que pueden apuntarse 100 máximo 30 por día clases que pues se pueden crear 30 por día digo nosotros difícilmente vamos a tener 30 clases creo yo quizás les decía 4 o 5 grupos yo creo pero bueno no tendríamos ese inconveniente y las invitaciones a miembros de la clase 100 por profesor al día que quiere decir que si yo tengo como en mi caso tengo ahorita los grupos son un poco numerosos que son grupos de 70 alumnos pues bueno tendré que hacer la invitación de una clase por día porque pues no puede invitar a más de más de 100 para que lo tengan considerado profesores en su planeación y que no en el último día estén haciendo las invitaciones también un poquito de tiempo a esa situación entonces esta es la información básica de capacidades que deben de tomar en cuenta para invitar a sus alumnos y profesores ¿de acuerdo? bien regresemos eso fue el tema de añadir participantes vamos a continuar maestros ahora con el de manera muy general que es el tablón y o novedades que es donde estamos nosotros este espacio es un espacio digamos público donde yo puedo enviar comunicados masivos por así decirlo a todo mi grupo de diferente índole ¿no? en este espacio pues bueno yo puedo publicar lo que yo quiero que todos los alumnos se enteren en el momento y que de manera inmediata les va a llegar una notificación de hecho inclusive está en blanco aquí si yo le doy clic se va a habilitar pero me dice comunica que te con tu clase crea y programa tus anuncios responda las publicaciones de los alumnos ok anuncia anuncia algo en tu clase ¿qué vamos a hacer? lo primero que hacemos maestro comúnmente y es una recomendación también es pues darles una breve bienvenida a los alumnos ¿no? este de cierta manera vamos a publicar algo un mensaje muy breve donde pues bueno sean ustedes bienvenidos soy el profesor a lo mejor unos datos generales unas características de la materia el horario de clase recomendaciones algunas consideraciones y demás ¿no? en este caso cuando nosotros le damos clic donde dice agrega algo a tu clase se habilitan una serie de campos ¿de acuerdo? por default nada más aquí me aparece en gris 5 y B18 obviamente estoy en un grupo si yo tuviera más clases ya creadas o archivadas aquí este menú desplegable me permitiría hacer una publicación masiva en este caso como tengo una clase está inhabilitada lo que sí está habilitado por ejemplo es a todos los alumnos si yo quisiera mandarle este aviso únicamente a ciertos alumnos puedo habilitarlos con la casilla y decidir a quién sí y a quién no le voy a enviar el aviso en este caso como es una bienvenida pues es a todos los alumnos ¿de acuerdo? y aquí pues es un procesador de textos que me permite colocar cierta información voy a auxiliarme de este archivito que yo tengo acá para optimizar el tiempo ahí está vean lo utilizo como si fuera Office Control-V Control-V o sea Copy-Paste algunos lo conocen de esa manera y aquí pues vamos a darle cierta configuración bienvenida unidad de aprendizaje de unidad de obra negra de acuerdo a los horarios el inicio del semestre es el 28 de septiembre es una fecha priori estén pendientes de los comunicados que serán en este espacio saludos tiene ciertas ciertas características que nos permite editar el aviso podemos hacer ciertas características en este del texto como en negritas puedo a lo mejor resaltar ciertos textos como en cursivas puedo inclusive subrayar vamos aquí el calendario oficial que yo quiero resaltar eso ya es configuración personal debo decirles que hasta hace el año pasado no nos permitía hacer eso maestro sé que esta es una cualidad que es reciente no nos dejaba más que pegar un texto sin ningún formato ahora ya inclusive nos deja esas características o incluso si fuera necesario nos permite colocar puntas básicas ¿no? ¿sí? entonces nosotros este 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 espacio nosotros podemos configurar el texto como nosotros nos los permita ¿sí? podemos incluso eso también independientemente de configurar el texto resaltarlo este hacer ciertas este características nos permite nos habilita una serie de este de opciones ¿no? una vez que nosotros ya seleccionamos que ya configuramos podemos nosotros este hacer ciertas cosas como cuáles vamos a explorar muy rápido aunque estos se verán más adelante en las siguientes explicaciones yo me dice añadir un archivo de Google Drive recuerden que con la cuenta de Gmail nosotros tenemos un espacio de almacenamiento en la nube ¿sí? este de hasta 15 gigabytes ¿de acuerdo? entonces si si es mi primer clase y yo lo de aquí quiero añadir al aviso un archivo de Google Drive pues aquí me va a aparecer en blanco porque yo no tengo nada en Drive mi cuenta está nueva o sea no tengo absolutamente nada en la medida que yo vaya subiendo archivos me los va a ir almacenando y los va a tener disponibles en el momento que yo quiera puedo también yo si al aviso le quiero agregar un archivo igualmente doy click es la misma pestaña donde yo puedo arrastrar o subir un archivo ¿de acuerdo? vean inclusive nada más nos pasó de pestaña de reciente a subir puedo buscar en mi unidad si es que yo lo tengo quiero hacer el uso de carpetas o si yo tengo archivos destacados también ahorita está en blanco mi cuenta no tengo nada puede ingresar también un enlace un enlace quiere decir es un acceso directo puede ser una url para algún tutorial en internet puede ser una url para la página de elementos de aprendizaje que desde el año pasado está abilita puede ser es un enlace externo de internet ¿de acuerdo? y también pues como como youtube pertenece a la digamos que a google o a google pues también por ahí como que por no dejarnos deja el icono de manera directa para anexar la o l vean si yo quiero anexarles un vídeo ¿de acuerdo? entonces son opciones que yo le puedo dar a mis mensajes recuerden que estamos dentro del tablón ¿de acuerdo? entonces este aviso que como es el de bienvenida no es más que un texto en este momento yo no quiero compartir nada lo voy a dejar como en espera voy a utilizar nada más el texto y para poder hacerlo público tengo esta opción me aparece por default publicar si yo le doy publicar maestros en ese momento se activa dejo yo de editarlo y aparecerá público en el tablón y les llegará el aviso tanto a los maestros con los alumnos que están inscritos en la clase antes de darle publicar les voy a explicar esta opción que es digamos ese triangulito donde yo puedo decir tomar unas decisiones adicionales lo puedo publicar en este momento lo puedo programar para que se publique o lo puedo guardar como borrador estas opciones también se explicarán en unos ejercicios más adelante mi intención ahorita nada más es que no se queden con la duda de manera inmediata si mis clases van a empezar el lunes le voy a decir a la tarea que se publique para el domingo a las 22 horas y obviamente como la plataforma está ligada al reloj internacional o del sistema bueno cuando den el domingo a las 10 se publica la tarea en el tablón y esa es la función que hace o simplemente ahorita me tengo que salir de imprevisto guardo el borrador y ya después lo edito vamos a hacer el de guardar borrador por ejemplo ahorita ya me faltan ideas lo voy a guardar ¿qué es lo que pasa? aquí vean anuncios guardados aquí me aparece el como borrador porque dice es que desapareció sí maestro no está visible porque está aquí anuncios guardados o sea hay que ser les pido una recomendación es sean un poco intuitivos con la plataforma pues no pudo desaparecer este anuncio no lo teníamos aquí aquí está entonces aquí tengo dos opciones lo puedo seguir editando si le doy clic o saben que pues ya se iría ya se fue nuevamente aunque en una pestaña una pestaña diferente pero puedo seguir editando aquí a lo mejor por ejemplo ya me lo desconfiguró voy a poner que no se vea tan feo y bueno también es importante la presentación de la información hacia nuestros alumnos compañeros entonces voy a editar ciertas lo revisé y su servicio los alumnos verán la publicación si estoy seguro totalmente y va voy a copiarle el código a mis alumnas porque parece que no les llegó la invitación ya ok esta es una manera de hacer una publicación voy a permitirme hacer un ejercicio igual un otro anuncio ya les di la bienvenida aprovechando este este botón a conectar por mid por zoom por la plataforma que yo yo haya decidido estimados alumnos vamos a utilizar para las sesiones vamos a utilizar el siguiente enlace si recuerda todavía no estoy asignando ninguna tarea maestro son meramente publicaciones informativas este que podemos ir haciendo en el tablón son decía por ahí un maestro son avisos parroquiales este entonces yo tengo ya aquí un enlace lo voy a copiar y podría pegarlo dentro del aviso pero que creen maestro ya tenemos este espacio donde dice añadir enlace le voy a dar clic me va a decir pues dame el enlace y le voy a dar añadir enlace y ahí está vean como es un es un acceso directo para la videollamada que si viene para forma parte de la configuración del aviso pero yo aquí pues ya estoy diciéndole que le dé clic para que se conecte bueno ese es en el caso de Meet que también Meet no es parte del curso maestros estoy utilizando el enlace como ejemplo para que lo vean como opera ¿de acuerdo? pero bueno yo no sé manejar Meet además ya dijeron que nada más va a durar una hora y yo no lo quiero ah bueno tengo mi cuenta de Zoom ok voy a administrar todas mis tareas en Classroom pero voy a utilizar Zoom porque pues tengo una cuenta pagué mi licencia ah bueno pues entonces ahora voy a agregarles el enlace y ahí está el acceso directo para que este para que para que dentro de la clase maestros se conecten ok a veces yo utilizo yo en lo personal utilizo mucho Meet porque si los obligo a que entren a ver la clase y que de ahí se conecten y que vean si hay tarea y que vean las publicaciones y demás porque luego ya se conectan por fuera y pues no saben que hay en la clase es una recomendación al igual que en la anterior puedo yo programarlo descartarlo o publicarlo en este caso lo voy a publicar y aparece un poco desconfigurar el texto pero vean aparece un código directo que si yo le doy click aquí como cualquier este Whats pues me va a abrir una sesión de este no puedo tener yo dos reuniones ¿están de acuerdo? cancelar de acuerdo ese nomás fue el ejercicio para que vean como si opera ¿no? la idea de hacer esto pues no es confundir los maestros es que vean que si la plataforma trabaja de acuerdo aquí ven híjole no me gustó yo que soy muy a lo mejor perfeccionista no me gusta el anuncio lo voy a editar para poder hacer la edición maestros vean este si quedó como más o menos como yo lo quiero este no está confuso para poder editar esas publicaciones voy a irme aquí a los tres puntitos es como un submenú y me dice puedo editarlo puedo eliminarlo o puedo copiar el enlace para que mandárselos igual por correo a alguien más en este caso le voy a dar editar ah vean es que así aquí me desconfiguró cuando como les decía pues no no hay tanta compatibilidad desafortunadamente entre Office y la plataforma de Gmail aquí tenemos que darle una un pincelazo de corrección ahí mejor aquí lo puedo hacer todavía en negritas este nada más y le doy guardar los cambios una vez que lo guardo ahora sí ya está mucho mejor ya me quedó de gusto y ya quedó publicado de acuerdo si yo quisiera este también puedo jugar con estos botones puedo como les decía puedo editarlo puedo eliminar publicaciones ya no me sirve sí entonces esta sería inclusive aquí yo puedo mover la bienvenida la puedo mover hacia arriba como yo quiera vaya como les comentaba las recomendaciones que sean un poco intuitivos es a veces es complicado pero hay que darle como explorar un poco la plataforma para descubrir a veces qué es lo que hacen ciertas herramientas de acuerdo eso sería todo maestro respecto de lo que es el digamos el tablón de clase sí como son dos tipos de publicación una bienvenida y un aviso donde les dejo yo el enlace para conectarse de acuerdo vamos a ver ahora ya el último tema que es trabajo en clase de acuerdo nos vamos a ir a la siguiente pestaña trabajo en clase déjame checar a ver si aquí mis alumnas aquí parece aquí está ya la otra alumna margarita contreras y isabel ok yo ya ya se agregó regresemos ok maestros en la sección de trabajo de clase como pueden ver igual es una clase nueva está toda en blanco tengo puedo acceder al calendario puedo acceder nuevamente a la carpeta de drive les comentaba donde viene la capacidad aquí esto también se lo van a explicar más adelante nada más es indicativo y aquí es lo que es lo que me dice bueno en este espacio puedes crear tareas y preguntas también puedo organizar el trabajo de la clase en módulos unidades a través de temas entonces es el es el primera en la actividad que vamos a hacer y también nos dice ordena el trabajo como quieres que como quieres tú que lo vean los alumnos de acuerdo aquí propiamente es donde vamos a estar trabajando este la mayor parte del tiempo de nuestras clases si bien en el tablón vamos a publicar anuncios esos son notificaciones se viene va a ser el examen tienen entrega para tal fecha este inclusive algunos este bueno por ejemplo yo que lo traigo instalado en mi celular Classroom también lo pueden instalar ahí en el tablón les pongo estimados alumnos el día de hoy por cuestiones personales no puedo tener la clase lo atenderá el profesor adjunto como lo subo en el tablón les llega el aviso de manera inmediata sus correos y ahí tenemos una comunicación este al momento lo primero lo que vamos a trabajar más ahorita es vamos a crear un material si pero antes de crear un material vamos a vamos a hacer cierta cierta configuración en el momento que yo le doy crear se despliega un submenú si tipo de cortina yo puedo crear tarea crear tarea de cuestionario crear una pregunta crear material que es el que vamos a desarrollar en esta clase y podemos en el caso cuando ya tenemos una serie de publicaciones podemos reutilizarlas y por último separado tenemos el tema ¿qué es el tema maestros? bueno el tema es como son como las secciones son como los apartados en donde yo quiero ir administrando organizando mis tareas o mis actividades ¿de acuerdo? la recomendación es que si comiencen antes de crear cualquier material si creemos el tema para ir dándole una estructura adecuada y una organización a nuestra clase entonces en este caso vamos a darle en crear nuevamente crear tema que únicamente nos va a permitir colocar un texto que sería el título del tema ¿qué tipo? como que ¿cuál es la recomendación? bueno en la medida se vayan familiarizando con la plataforma conforme vayan administrando sus tareas como como ustedes organizen sus clases es la manera en la que van a ustedes colocar la asignación a mí por ejemplo me gusta mucho colocar tareas y o actividades porque luego a veces no son propiamente tareas son cosas que queremos que hagan los chicos y que son con puntuación tareas o actividades primer parcial ordinario ya que vamos a empezar el examen digo el semestre perdón aquí así se va a llamar tareas o actividades primer parcial ordinario puedo cancelar dejar gritaro voy a dar añadir en ese momento vean no desaparece desapareció el primer aviso pero nos activa nos habilita el tema en ese momento a lo mejor los que estamos en media superior ahorita se me ocurre proyecto aula no algunos llevamos proyecto habla y si quiero yo dejar actividades pero que estén y voy a tener otro otro tema que sería este material material para compartir a lo mejor yo les voy a mandar un enlace de youtube a lo mejor un archivo pdf no sé algo les voy a agregar de acuerdo ahí está ya tengo estos tres apartados como pueden ver maestros pues bueno conforme yo los voy agregando digamos que los va colocando en la primera posición de acuerdo primero crear tareas luego proyecto y luego material que es una particular que tiene aquí esto yo recuerden que al inicio del mensaje decía ordenar el trabajo como queramos que lo veamos la verdad es que yo las tareas las quiero en el primer plano el material lo quiero hasta abajo y proyectado lo quiero en medio tengo varias opciones puedo utilizar para la organización puedo utilizar los botones secundarios donde también puedo cambiar el nombre puedo eliminar el tema puedo copiar el enlace o aquí lo puedo mover hacia abajo qué pasa con el del medio tengo las mismas opciones pero lo puedo mover hacia arriba o lo puedo mover hacia abajo qué pasa con el último pues bueno solamente lo puedo mover para arriba de acuerdo esas son unas de las opciones por ejemplo voy a mover el de materia para comprender lo voy a mover hacia abajo ya se reacomodó sí pero también lo que puede hacer maestro si yo no estoy habilitado ya estoy familiarizado con la plataforma puedo la manita vean cómo se activa cada que yo me posiciono puedo darle sin soltar el mouse y puedo llevarlo arrastrarlo vean lo suelto sin soltar el mouse y lo llevo a donde yo quiero ¿de acuerdo? esa es una manera de darle una mejor vista de organizar mis materiales y cuando yo tenga publicaciones de tareas o actividades si yo muevo el tema se mueve con todo y todo con todo lo que contiene ¿de acuerdo? entonces vean esa es una manera de arrastrarlo o puedo yo utilizar los botones secundarios puedo cambiarle el nombre a lo mejor años que no es proyecto aula le voy a poner cambiar el nombre y ahora se va a llamar proyecto aula 2022 listo ya se cambia este por ejemplo este también quiero bueno quiero eliminarlo bueno no lo voy a eliminar quiero mover la revía cambiar el nombre etcétera ¿de acuerdo? esa es la recomendación maestros para que ustedes pues tengan una mejor visual de su de su de su material que los chicos esto que ustedes también lo ven los alumnos entonces pues yo creo que es importante que nosotros administremos nuestra información de manera correcta ¿de acuerdo? ok entonces ya tenemos ahora nuestros temas puedo agregar los que yo quiera los que yo necesite en cualquier momento ¿de acuerdo? conforme vaya teniendo yo el avance de mis actividades por último vamos a hacer vamos a hacer la última actividad que es crear un material este sí va a ser este digamos una tarea pero de material voy a utilizar el botón de crear que está en primer plano es el que resalta crear y me voy a ir hasta material estos temas o estas tareas las vamos a ir viendo con otros asesores en lo que resta de la semana si es que tengan un poquito de calma vamos a ver lo que es material ¿de acuerdo? en el momento que yo le doy clic de material me aparece una ventana nuevamente tipo el tab donde yo pueda hacer sesión los botones o el tema en este caso va a ser vamos a compartirles el programa sintético entonces vamos a compartirles el programa comúnmente eso es lo que tenemos que hacer todos digo que los chicos programa sintético de la unidad de aprendizaje de acuerdo ahí está el título que es la descripción vamos a ponerle aquí no sé si tenía yo algo preparado creo que no ok vamos a ponerle este adjunto el este pdf que contiene todo lo que vamos a ver en el semestre etcétera con las opciones de configuración de texto tengo puedo anexar si youtube aquí vean como ya estoy dentro de una tarea tipo material aparece un botón adicional que es un signo de más que dice adjuntar nuevo nuevo elemento aquí solamente para mostrarles podemos agregar todos estos tipos de documentos no no se verán todos lo que si por ahí del día jueves si mal no recuerdo estaremos abordando lo que es formulario para efectos del ejercicio del material solamente yo les voy a compartir a los chicos el programa sintético para eso yo lo tengo en mi computadora le voy a dar subir archivo lo voy a buscar en este en el navegador bueno en el explorador aquí en descargas aquí lo tengo programa sintético le doy abrir es pdf esperamos un momento a que sube el archivo también eso es importante maestros dependiendo de la conectividad que tienen y el tamaño del archivo es el tiempo que se va a tardar en subirlo ¿de acuerdo? o sea de un poco entonces bueno ven aquí ya está aparece con un ícono y con lo de drive arrastre y soltar los objetos ok entendido ya me aparece como un archivo adjunto en pdf incluso todavía si aquí yo digo si no lo subí este no es lo puedo eliminar ¿sí? pero ya dentro del mensaje aparece el material que comprado de hecho está por default el grupo si yo tuviera si es una publicación que yo quiero hacerles a todos mis grupos y ya tengo mis clases creadas yo puedo seleccionar que les mande esta tarea o esta tarea de material a todos los grupos en el mismo en el mismo envío ahorita como tengo una tarea parece desactivar ¿puedo yo decidir hago este material? solamente quiero que lo vean Marcia ah pues entonces inhabilito y solamente le va a llegar a Margarita de hecho aquí me parece a un solo alumno aquí nosotros podemos decidir si a todos o a alguien específico quiero que le llegue a todos y a este esta ventana todavía que dice sin tema o sea obviamente no está asignado por eso la importancia de crear con anterioridad el tema para decidir a dónde lo vamos a cargar puedo desde aquí crear otro tema si es que yo lo considero o puedo seleccionar en donde yo considere conveniente en este caso lo voy a meter material para compartir que ya lo tenía yo creado desde el anterior y nuevamente me aparece vean todo se guarda por la fal todo queda guardado si este me aparece la opción de publicar al momento puedo yo programar en el futuro puedo guardarlo como borrador si es que quiero dejarlo este pendiente o puedo literalmente descartarlo y omitir la publicación de acuerdo son las configuraciones que nos permiten el ejercicio pues vamos a darle publicar de acuerdo en ese momento pues viene ya aparece publicado y aquí en la parte de abajo de nuestra pantalla donde dice material para compartir ya aparece programar cierta información puedo darle clic y ahí está el material adjunto el pdf que contiene todo lo que vamos a hacer este semestre y el pdf los chicos aquí pueden entrar obviamente pues ahí está el documento disponible de acuerdo muy bien pues de mi parte es todo maestros este nos quedamos hasta aquí este no 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 Gracias por ver el video.